En México, en el mapa o en la historia de México, no existimos los negros, para acá no hay negros. Formamos parte de un montón en el cual obtenemos lo que sobra. Su historia no está escrita en libros oficiales, no son reconocidos como una etnia, tampoco están contemplados en la constitución, ni siquiera se sabe cuántos hay en el país. Los negros afromexicanos forman parte de un grupo invisibilizado y siempre en desventaja. La mayoría vive en condiciones de pobreza y permanece al margen de políticas públicas que les permitan mejorar su calidad de vida. Pues no entras, no entras porque eres negro, no estás legalmente reconocido. Pues tú no hablas misteco, no hablas amusgo, no hablas chatino, no tienes una lengua materna que te respalde para yo poder darte ese apoyo. Espérate y tal vez de lo que quede yo te pueda apoyar. O se les considera extranjeros o se les considera inferiores. La falta de reconocimiento hace que la invisibilidad y la falta de políticas, la falta de atención, pongan en una situación de desventaja permanente y en una situación de discriminación. Primero noticias. Viajó a la comunidad José María Morelos en el municipio de Santa María Guasolotitlán en la costa chica de Oaxaca. Una comunidad de negros, donde la herencia africana está vigente, igual que las necesidades. Carencias que se hacen visibles en las calles, la mayoría sin pavimentar y con alumbrado público limitado. En las escuelas, donde no siempre llegan completos los juegos de libros de texto. Y sobre todo, en materia de salud. Un estudio realizado por la UNAM y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en mayo del 2007, reveló que 7 de cada 10 afromexicanos no tienen acceso a servicio médico. Este municipio es un ejemplo. La clínica da servicio de lunes a viernes, solo de día. Los medicamentos son insuficientes y no hay ambulancia, mucho menos un quirófano. En caso de una emergencia, los habitantes llegan a pagar hasta 600 pesos para trasladarse a Pinotepa Nacional. Ciudad ubicada a casi una hora en automóvil. Esperanza sabe del recorrido y de la angustia que ocasiona no saber si hay tiempo suficiente para hacer el viaje. En agosto del 2009, dos de sus cinco hijos tuvieron un accidente. Los tomó un caballo, la niña la quebró el caballo y el niño lo golpeó todo, de la cabeza al caballo y lo golpeó todo. Pero no llegué a tiempo a pino con el niño, se me murió en el camino. Regresó a José María Morelos para sepultarla. Dos días después, llevó a su hija a una clínica particular de Pinotepa. La internamos a la niña en la clínica Rodríguez y los cobraron como 50 mil pesos para poder la operar a ella y como le metieron ocho tornillos en su pierna. Anduvimos buscando dinero prestado para sacar a la niña, luego para enterrar al niño. Hace dos meses, Esperanza tuvo que salir de nuevo de su comunidad y conseguir dinero para recibir atención médica. Esta vez, fueron 20 mil pesos. Yo me empecé a notar que tenía, me iba creciendo la panza. Y me metí la mano y me sentí una bola. Y fui al doctor, me hicieron un trasonido y me dijeron que tenía un tumor, que necesitaba operación. Cuando cualquier grupo de población no tiene acceso a los servicios en igualdad de circunstancias que los demás, por ciertas condiciones o características de identidad, incluso por el territorio donde habitan, eso es discriminación. Eso está prohibido legalmente. A pesar de que los negros formaron parte importante de la construcción de lo que hoy es México y siguen aquí, este capítulo parece haber sido arrancado de la historia oficial. La mayoría llegó en contra de su voluntad. Fueron traídos como esclavos entre los años 1519 y 1650, de lo que hoy se conoce como Senegal, Gambia, Guinea, Mozambique, el Congo y Angola. Desembarcaban después de un viaje de más de 18 meses en los puertos de Guerrero y Veracruz. Su abuelita, de mi abuelito, traía el sello aquí marcado aún, de que los marcaban. No tenían nombre, solamente los llamaban por el número, por su número. Estaba tatuado su número, como esclava. Formaron parte del largo proceso de mestizaje junto con indígenas y españoles, de ahí que se considere a los negros como nuestra tercera raíz. Un estudio realizado en 1946 por el historiador Gonzalo Aguirre Beltrán, señala que en varios periodos de la historia, los negros ocuparon el segundo lugar en cantidad después de los indígenas. Por ejemplo, en 1570, año en el que se registró a cerca de 6.650 europeos y 20.569 africanos. La propia historia nacional, como en otros países, no solo en México, fue blanqueando la historia, fue eliminando la participación de la población afro, negra, mulata, de la historia nacional. En los libros de texto, por ejemplo, se ha omitido el origen negro del segundo presidente de México, Vicente Guerrero, y del caudillo de la independencia, José María Morelos y Pavón, personajes a los que, según historiadores, se les ha pintado con un color de piel más claro del que tenían. Mañana, otras secuelas que deja el desconocimiento de la existencia del pueblo negro en nuestro país. No traía su credencial de lector, lo metieron preso y lo mandan directamente hasta Honduras. Edgar González, camarógrafo. Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.